La gordita con la gordita saldo Esto es de hierro, sale todo Si, pero esta bien Vamos a sacar esto primero Deja tu mano que lo sienta Ayúdale ahí Yo me senté aquí, esta relleno Esta relleno aquí Si, si, es del cielo Ahí vamos a ver que llega el viejo loco Ahí nomás Hay que poner una bolsa ¿Como esta el Mano Eduardo? ¿Como esta el Mano Eduardo? Bien No, si no he dicho nada yo No me he dicho ni fecha, estamos grabando nomás Nadie sabe que idea es este Claro, nadie sabe Es para que todos adivinen Ajá No vale nada fecha, la vamos a dejar así Sin fecha Todos ahí están pensando que fecha es Ya la vamos a dejar así Ya la vamos a dejar así Vamos a esperar el Mano Liceo y él está por llegar Vamos a dejar Ya, pero si agarras el pollo no tenemos a la parrilla Ahí cambiamos de cocinero Cambiamos de cocinero Yo antes de cocinar Yo antes de cocinar Yo antes de cocinar Y lo otro es el chef Y laita por favor, laita Vamos a ver la memoria de nuestro hermano Eliseo Estoy en la última cena La última cena No hemos puesto fecha, este video sin fecha No, para que Cuando muera el finado ahí, se pone la fecha Claro, va sin fecha Estoy invitado a mi última cena ¿Qué les parece? Mañana parto No me digas mañana No me digas mañana No mañana voy de visitar ¿Qué? ¿Está agarradito? ¿Está agarradito? Pues sí Es que este tiene mucho chiquitito Allá tiene una manada grande No, no me digas que la voy a sudar Ahí va si ponea Para que el asado Espérate Eduardo Ahí dile para que el asado El asado aquí para todos los hermanos Familia y para mi hermano Eliseo Que se nos va A un mundo mejor Amén Pero no sé qué le ha hecho el caballero Me gusta la tierra Y ahorita es mi tierra La dama la tierra Amas todo en la tierra Y como Dios justo No tenemos 20 años más Esos hermanos Vamos a ir despedida en despedida Allá está el cocinero oficial Ahí está el Eduardo El hijo mayor El primogénito El que sacaba cana El que te iba a traer la ascendencia Antes de comprar bebidas Y no ya envase ¿Te acuerdas? Vamos a comprar bebidas Y la plata Y ya hijo No hay nada que ataque voy yo ¿Y la ascendencia, compadre? ¿Qué pasó? ¿Esta cómo va? ¿La ascendencia? ¿Cuál es esta? Allá también No oscuro cara Vacío Ya buscálo con la barriga No está ni esperando ahí No, no es arriba Pero esta Ahí es la limpiaste Está lista ¿Por qué debes decir Que hay que irme en manos? ¿Cómo se pone? La muerta anda ¿Cómo se pone? Está más fuerte Que la costa Es el tema A resultarle Año experiente Año experiente Año experiente Ah, no, pero la columna, Dios mío ¿Esto? Es un puli ¿Esto es? ¿Esto es el pato? Ahí está Ah, no, muy bien ¿Eh? No, esta es buena No está bien, se ve que va bien puesta Ya, tengo grabado esto ahí ¿Está caliente, hijo? Sí Ah, pero está bien Si quemas en la longanía Se guarde Pota alta grasa Está luchando Ahí está luchando Bueno, qué rica esta Así No, pero no, no, no No, pero estés ahí Pero veía mucho El soso ¿Qué? Lo que llegó de mal No, la carne de algo No, la que dijo No, era otra Que da algo Que da mucho Pero era otra Lo que llegó de mal